Gracias amigos y seguidores de CL Conce y así es como damos paso a esta contienda Haciendo presentación Estelar, Gladiadores de Casa, Los Estrombros y compañía Vamos a ver que sorpresas nos tiene nuestra querida Arena GDL Rica Alberto también Interna Verde Junior presentándose Así es mi buen Tony, llegamos a la parte interesante de este evento Una modalidad, ahora sí que tercia que se lleve la victoria mi buen Tony Tercia que tendrá la oportunidad de pelear por esos campeonatos de tercias de la Arena GDL Está presentándose estos gladiadores Continúa llegando aquí los gladiadores al cuadrilátero Y se presentan unos gladiadores conocidos aquí en la GDL Reconocidos por esa melodía característica Nada más y nada menos que los povos haciéndose presencia esta noche Para dar paso a esta contienda que luce más que interesante Así es mi buen Tony, ahora sí que prácticamente Los povos están llegando al centro del ring Simplemente para buscar una oportunidad de llevarse esa noche La lucha por la búsqueda de campeonatos de tríos Los gladiadores buscando el campeonato a como de lugar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¡Alegrados de dos grandes estrellas! ¡Napas y caballeros! ¡Linterna! ¡Mite! ¡Juario! ¡Mite! 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 que se imprime a Tepina y mi hermano en la región. ¡Venicia! ¡Gracias! 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 Sin embargo, como tú decías, estaban increpando las acciones al comenzar entre este Pogo Rojo y el mismo Linterna Verde Junior, quienes ya se están midiendo en fuerzas y en llaveo contra llaveo. Ya están por ahí haciéndose frente, viene Linterna 20 proyectando a este Pogo Rojo, está con el toque de espaldas, el conteo de uno, solamente de uno, el conteo de uno por parte también de este Pepe Piña Pepino, ya Linterna Verde siendo enganchado y está sacándolo de quicio, le dice que lo tomó por la cabellera, una cabellera intomable. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que vemos qué cabellera intomable, ya que pues este mismo Linterna Verde Junior siempre se ha caracterizado por tener una cabellera un poco corta, moldeado a su estilo, a su doc. Y pues ahora sí que mi buen Tony, qué te puedo decir, se están midiendo las fuerzas y los conocimientos para ver quién saca la mejor parte y se lleva a la casta esta noche hacia su bando. Está sacando por ahí la mejor parte de este Pogo, demostrándole a este Linterna Verde, que no es ningún, ningún don nadie, ya Linterna Verde teniendo que hacer uso del recurso de la cuerda y está por ahí tomando fuerzas, parece que lo lastimó Pogo Rojo solicitando apoyo, pero sólo está este muchacho, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que solamente está este muchacho y pues se siguen midiendo, señal de que el orgullo y la molestia en el centro del ring pues es bastante y vemos cómo ya lo derriba el mismo Linterna Verde Junior y con esa figura al 4 y esa enredadera empieza a jalar, a ejercer presión para tratar de buscar la rendición, mi buen Tony. Ahí llevándolo con este castigo de rendición, dice que no se rinde, dice que no se rinde, ya Pogo Rojo está por ahí intentando revertirlo, ya castigando por ahí la humanidad de este Linterna Verde y ya el referee dice que no se rinde, bastante atento, Linterna Verde reponiéndose de a poco, ya lo está llevando a toque de espaldas es de uno, se lo devuelve bastante pareja este mano a mano hasta el momento, lucha a ras de lona, Lick. Así es mi buen Tony, ahora sí que lucha a ras de lona, se están dando hasta para llevar, viene la cuenta de uno, viene la cuenta solamente de uno, atención, viene la cuenta de uno y que está sucediendo a mi buen Tony, ahora sí que con esas pins hacia volar, al mismo Linterna Verde Junior quien ya lo derriba con ese choque de cuerpos, y pues está sacando con ese enganche y simplemente la firma y la postal para el recuerdo. Por ahí posando para la foto, una doble brictiseñal por parte de estos caballeros y ya pasando la estafeta a este mismo riesgo para medirse frente a albatros y la albatroporra ya tronando en la GDL como es de costumbre, el mismo Rurro Extremo recibiendo el apoyo y el cariño y es que es un luchador que constantemente lo estamos viendo trabajar aquí en nuestra querida Arena GDL, prácticamente es el local esta noche frente a este riesgo. Así es mi buen Tony, ahora sí que vemos a uno de la Arena Jalisco en contra del de casa, ahora sí que la albatriz está presente y pues están midiendo, permíteme quizás me equivoque por primera ocasión aquí en la Arena GDL y pues a sacar la casta mi buen Tony por una parte con esas pinzas, el mismo riesgo, quien ya está tomando impulso con las cuerdas y simplemente queda en firma en contra del de casa, el mismo Albatros Jr. El delirio impactando tremenda patada para bajarle los humos a este riesgo, los pogos salen a hacerle frente a los de Strong Bros, se están dando el toma y ya acá, los Strong Bros sacando la mejor parte, allá van tomando impulso, siendo sorprendidos por parte de Poco Rojo y este riesgo, patadas voladoras y las acciones continúan al centro del cuadrilátero. Así es mi buen Tony, ahora sí que al centro del cuadrilátero están las acciones y pues están candentes un poco, se están dando hasta para llevar y pues simplemente vemos como los pogos empiezan a hacer de las suyas, empiezan a hacer ese juego de cuerdas, se derribe el mismo Linterna Verde Jr. quien se lleva la peor parte del mismo riesgo, le da una patada de recuerdito. Ya le está dando esa patada para que no lo olvide y va Pogo Rosa a buscar bronca debajo del cuadrilátero, acechando a los Strong Bros, sorprendiendo a Deliro con tremenda patada baja y riesgo, maltratando a este mismo Albatros debajo del cuadrilátero, lo sorprende y allá lo lleva, lo está incorporando y ya vemos como Strong Fly está sufriendo las inclemencias por parte de este Pogo Rojo que ya le está pegando una arrastrada por toda la G de Lelic. Atención mi buen Tony que están amenazando con que van a hacer Chuza, ahora sí que quieren lanzar a Pogo Rojo, sin embargo se revierten las acciones, es al mismo Strong Fly como tú decías, sin embargo ya empiezan a incorporarse, al centro del ring y los Strong Bros están viendo bastante complicada esta contienda, hasta el momento no han tenido respuesta mi buen Tony. Hasta el momento nadie está haciendo superior, bastante parejo, vemos golpes por todos lados, cuando vemos como Pogo Rosa lleva con ese impacto a Linterna Verde quien ya tiene que ir a tomarse un respiro, se escabulla entre la gente y está por ahí queriéndose hidratar. Viene riesgo brincando sobre delirio, por ahí maltratándolo en contra de Pogo Rojo, haciendo esta sociedad y Pogo Azul impactando tremendas patadas sobre la humanidad de delirio, Pogo Rosa impactando las rodillas sobre el pecho de este delirio, dejándole en malas condiciones, bastante desorientado. Así es mi buen Tony, ahora sí que después de hacer destroza caras con esas rodillas, pues lo dejan prácticamente viendo estrellita, lo dejan desorientado y vemos como allá en el fondo, Extreme Fly y mismo Linterna Verde Jr. se empiezan a poner de acuerdo, pues para hacer ya un plan, una estrategia al cual puedan salir avantes en este combate, ya que mi buen Tony, te tengo que dar malas noticias y vemos como con ese lazo por parte de Pogo Azul, enseguida el mismo riesgo con esa salida entre segunda y tercera, pues siguen castigando al mismo Albatross Jr. Lo están chacaleando, lo están bajando, lo están apañando, lo están abaratando y viene Linterna Verde queriendo sorprender, pero lo están superando por ahí en número y en caliente me lo bajan, lo están pateando, cual si fuera un teporochito de la calle Lick. Así es mi buen Tony, ahora sí que como si le hubiera caído la ley, le estaban dando hasta para llevar, sin embargo vemos como con esa pasada cae prácticamente sobre el centro del ring y lo sacan mi buen Tony, estos Pogos se están adaptando perfectamente al mismo riesgo, quien pues maneja un estilo aéreo, un estilo veloz, rápido y pues lo estamos viendo de manera perfecta para adaptarse esta noche ante las condiciones que van incorporando los Pogos, sin embargo el mismo Xtreme Fly al parecer está teniendo respuesta, pero es sacado por bandera encima de la tercera. Por ahí Pogos Rosas lo estaba intentando sacar, String Fly se repone, lo deja en malas condiciones, viene quebrando con estas tijeras al mismo Pogos Azul, Linterna Verde preparándose para volar entre segunda y tercera, con ese tope suicida en contra de la humanidad del Pogos Azul, cuando vemos como ya el desastre se está dando debajo del cuadrilátero, ya está volando también albatros en contra de este Pogos Rosas, ya la gente teniendo que evacuar sus butacas porque se están dando por todo y delirio, viene por aquí a maltratar a Pogos Rojos y la gente invitándolo a que use la silla. Así es, le va a hacer un acomodamiento de columna, de esta manera al mismo Pogos Rojos que le estaba diciendo que su 10 de mayo mi buen Tony, que falta respeto a pesar de que le acaban de acomodar la columna, ese muchacho no entiende, no entiende y lo que no entiendo es como nuestro buen Joss Daniels acaba de salvar su cabeza después de esa equivocación y salida en el poste, prácticamente Joss la vio a cerquitas y la vio a sentir. Viene nuevamente delirio por aquí yéndose en contra del Pogos Rojos, lo está tomando, lo está cargando al estilo de bombero y lo viene a impactar en contra del esquinero, le está partiendo el espinazo en este momento delirio por ahí bastante embravecido y ya Pogos Rojos pidiendo piedad, pidiendo que lo compadezcan y delirio le está dando chance, lo está dejando vivirle. Así es, nada más que se le zafa mi buen Tony, empieza el escabullido, sin embargo vemos allá en el fondo el mismo Albatross Jr. como con esa, conecta esa cachetada y prácticamente hace caer el mismo riesgo y en el centro del ring pues ya queda la interna verde Jr. Extreme Fly esperando quién le va a entrar al quite, porque hace unos momentos mucho jijiji jajaja mi buen Tony por parte de los Pogos y de compañía, sin embargo se revierte la moneda y ya no les gustó a estos muchachos. Estos Pogos ya por aquí huyendo de la GDL, ya Pogo Rojo y Pogo Azul bastante metido con la gente y Extreme Fly desgreñando a este Pogo Rosa, lo está por ahí llevando, lo impactan en contra del esquinero y allá va Albatross, impactando tremendo lazo, Extreme Fly repitiendo la dosis y allá va Linterna Verde arranca, Albatross se ofrece como banquito y viene Linterna Verde con todo, tremendas patadas sobre la humanidad de Pogo Rosa que queda bastante, bastante lacerado. Así es mi buen Tony, ahora sí que queda lacerado, queda lastimado, al igual que el mismo Linterna Verde Jr. queda un poco tocado de ese tobillo a la hora de caer en esas patadas encascadas, sin embargo el muchacho pues es fuerte y tiene cualidades y sigue avante en este combate, en este combate mi buen Tony, ahora sí que vemos como ya Pogo Rojo empieza a incorporarse y pues empieza a recibir castigos, y empieza a escabullirse mi buen Tony que quiere esquivar al toro y lo está tomando por los cuernos. Albatross sorprendiendo a Pogo Rojo con tremendas patadas que lo está mandando a volar para que fuera un muñeco de trapo, Pogo Rojo no opone resistencia en contra de este Albatross y Albatross le propina tremendo, lazo al cuello, golpe de antebrazo y lo va a castigar nuevamente, lo está bajando, el conteo de uno, el conteo de dos, solamente de dos, porque llega Riesgo saltando sobre Albatross, rompiendo el castigo justo a tiempo. Así es mi buen Tony, ahora sí que viene el intercambio, el derribe, el juego de cuerdas por parte de Linterna Verde Junior, en contra del mismo riesgo que en particular con esas pinzas, logra sacar la mejor parte de Linterna Verde Junior, pero lo que yo te iba a comentar mi buen Tony, si hacemos una semejanza entre estos dos gladiadores, están al igual, manejan un estilo aéreo, manejan la velocidad de la luz, sin embargo, vemos como ese riesgo con ese tornillo y ese enganche, saca la mejor parte lanzando fuera al mismo Linterna Verde y amenazando ahora sí con Delirio, se incorpora y le haga frente. Delirio cantándole un tirante directo a este Fuego Azul, quien ya se quiere incorporar y lo invitan a que se den el cerrón de la noche y Delirio y Fuego Azul con un tonelaje bastante similar, creo que esta contienda está pareja. Así es mi buen Tony, ahora sí que esta pareja está contienda, se están dando hasta para llevar, y pues las acciones están candentes en este preciso momento, estamos viendo como la equivocación de parte de Delirio y pues ese mismo Fuego Azul que está tratando de buscar un golpe prohibido, sin embargo Delirio le está diciendo que así no, que se hace de esta manera y con ese rodillazo al rostro lo hace retroceder. Lo está desfigurando prácticamente, Lee con ese rodillazo lo está llevando nuevamente en contra del esquinero, arranca Delirio, viene con saque de bandera, Fuego Azul cantando victoria, lo sorprende, le esquiva perfectamente y ya lo impacta en contra del esquinero dejándolo desorientado totalmente, le repite la dosis, le arranca la capucha, la descalificación se debe de dar, pero el rufián dice que no vio nada y Fuego Azul ya soltando a donde caiga el Fuego Rosa, dice ubícame padrino soy yo merengues. Sí, le está diciendo que es él, que es su hermano, que no lo desconozca, que son de la misma compañía y atención que Pogorrojo se está metiendo con el respetable mi buen Tony, pero ya en el centro del ring Pogorroza en contra de Extreme Fly, de los X-Rome Bros que ya teníamos un buen rato que no los veíamos después de esos grandes combates que nos regalaron de lucha extrema, pues una vez más juntos aquí en la arena GDL, sin embargo con cargada al estilo de bombero se logra zafar Extreme Fly y con esa patada prohibida esquivada por él mismo, pues sigue en pie en contra de Pogorroza. Ya viene Pogorroza por ahí, siendo preparado en el esquinero y Extreme Fly esquiva el embate por parte de Pogorroza, tremendo patadonzas por detrás y lo acaba de impactar en contra de la lona, el conteo es de uno, el conteo es de dos, solamente dos, solamente dos, hasta que llega el Pogorrojo rompiendo el castigo oportunamente el ring Pogorroza así es mi buen Tony, ahora sí que oportunamente saque la mejor parte, mismo Linterna Verde Jr. con ese enredadero una vez más lo logra atrapar, y atención que lo va a partir en dos, viene a jalar, viene a jalar y atención que el rufián le dice que simplemente queda en la intención solamente por ahí sometiéndolo, pero no logra rendirlo viene Albatros sacando de bandera a este riesgo y viene el Interna Verde, salida de mantequilla el salto por parte del mismo riesgo, dando justo en el blanco y Albatros a la expectativa, tomando vuelo y se lanza entre segunda y tercera con ese tope suicida league, dando justo en el blanco así es mi buen Tony, la feria de los vuelos ha llegado al condado que mejor condado que la arena GDL y atención que vemos como pisa sobre segunda y sale por arriba la tercera el Pogo Rojo regalando la postal de la noche con este vuelo y delirio invitándolos, invitándoles a que soporten los Pogos sorprendiendo a Delirio con estas murallas Delirio los trompica, los hace chocar y allá viene riesgo hasta el palco siendo por aquí castigada por parte de Linterna Verde quien ya lo está llevando y le está por ahí castigando la frente que está poniendo esta contienda a todo lo que da y ya lo está llevando le quiere arrancar la máscara a Lirio así es el mismo Linterna Verde Jr. ejerciendo toda la presión en contra de riesgo ya rompiendo la tapa, haciéndolo sangrar prácticamente y pues viene una vez más ese impacto con la silla en contra de riesgo mi buen Tony Pérez Linterna Verde Jr. está desquiciado, está sacando el furor esta noche en contra de riesgo quien ya lo vemos ahora sí que severamente lastimado, severamente castigado después de esos impactos y pues ahora sí que queda muy cerca aquí de la transmisión y poco a poco el mismo riesgo mi buen Tony se va incorporando y las acciones ya empezaron debajo del ring y poco a poco están candentes y van tornando ya al siguiente paso acaba de haber un empate un empate acaba de declarar empate nadie ganó el control reglamentario se estaba dando al centro del cuadratero y las acciones se dieron debajo dando por terminada esta contienda así es mi buen Tony ahora sí que las acciones estaban bastante candentes se lleva a cabo todas las acciones los ocho gladiadores se percatan más enfocados en su rival que en la cuenta del árbitro y pues ahora sí que cuál árbitro mi buen Tony ya me anda equivocando el buen referee y pues simplemente es declarado un empate y pues no hay ganadores esta noche así que vamos a estar atentos qué va a suceder que estén pendientes de las entrevistas y pues mi buen Tony aquí te dejo porque hasta allá me voy así es continúa con nosotros no se nos viene la lucha súper súper estelar vamos a ver qué se viene hola qué tal amigo les habla tu amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo gracias por invitar a a nosotros y sin hacer trampa cabrón y creo que esta gente se le enseñó un buen espectáculo y creo que esta noche le tardaron recursos y si se merecía un buen espectáculo cabrón por qué chingados te subes a luchar tú no pudiera ah hallas porque nos extrañé un chingo you estoy aquí pero por eso días más ni luchaba luchas de calidad compañero de ataque que tienen que Parsley a los luchas sus gustos y como siempre hemos hecho esos rumos Partiéndonos la madre Luchas de calidad Y no con los compañeros De verdad Que nos hay que sacar todo Y no quedas aquí con el 5% Primeramente que todo Buenas noches Arena GDN La verdad Estoy muy contento De volver a pisar Este hermoso ritmo Que fue el que me acogió Lo que no estoy de acuerdo Es que me cuelgan Con esta porquería de luchadores Porque no sirven para nada Mira Linterna Si les gustan muchachitas ¿Qué les parece? Próxima semana El desempate Y de ahí ¿Qué les parece? Una ruranda De máscaras y cabelleras A veces cierro cabellos De los mejores El mejor ambiente Ajojo y luchas 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 En vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la miembresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconte Seguimos la transmisión desde la arena GDL Una vez más con el de casa Albatros Jr Un gran combate Una gran noche Que sensación te llevas Me siento bien contento de esta noche Me voy con un mal sabor de boca porque nos dieron un empate Que pues no merecemos un empate Al final las cosas se calentaron y pasaron cosas de más Pero si quieren revancha, ruleta, lo que quieran, máscara y cabelleras Aquí estamos puestos para ellos, para los que sean Prácticamente te hemos visto ya obtener campeonatos Has tenido grandes retos Esta noche fuiste de parejas Con unos experimentos en la lucha Que a ti te encanta, la lucha recia, la lucha extrema Lamentablemente las acciones no permitieron un triunfo Sin embargo, lo que sigue Albatros Jr Próximo viernes en Ciudad de México Ahora sí que con un reto interesante ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sensación pasa por parte de Albatros Jr Llegar a Ciudad de México? Fíjate que no es nada extraño Ya hemos ido para allá Pero es una nueva arena, nueva empresa Nos sentimos muy contentos Este próximo viernes estarán viendo una lucha de escuelas Donde estamos preparados para todo y para todos Así que cuídense porque vamos a invadir Ciudad de México Al igual pues ahora sí que Te hemos visto cada vez crecer más, más ¿Qué viene en el paso de la carrera de Albatros Jr? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué es lo que le gustaría buscar en estos momentos de azúcar? Fíjate, a mí me interesa más La experiencia y el talento Antes de que saliera Prefiero ser mil veces mejor y estar en mi casa A salir y ser mil veces peor Así que esperen muchas cosas de Albatros Jr Porque voy a arrasar con todo Ahora sí que Albatros Jr Ya escuchamos las palabras para la lucha libre de CL Conce Albatros Jr en su casa Arena GDL Me agarraron Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson Pídanla la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena Que disfrútala Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero Sebastián Allende, número 71 Al lado de la Arena GDL Recuerden, su amigo El Colorado los invita ¿Qué tal raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques Solo los quiero invitar a probar esta delicia, la hamburguesa aullido Aquí en el asadero, junto a la Arena GDL Está deliciosa Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia, miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste todo lo bueno Bueno, el buen paladar, hablando bien Los invitamos aquí en costado de Sobrena GDL Vengan a probarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!